¡Esperamos que te guste este cuento de Navidad y, sobre todo, que aumente tu curiosidad! Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! Un 25 de diciembre nació una estrella refulgente. Sir Isaac Newton no era como el común de la gente. Nació prematuro y nadie le veía futuro. Sin un padre, su madre le abandonó. Te quedas con la nona y el nono. Isaac jamás la perdonó. Después de años de duelo, casi se le cae el alma al suelo. Cuando su madre vuelve con prole, Isaac resentido clama, pues me voy al cole. En la escuela, Isaac es terco e insoportable. Los niños lo consideran inestable. A las niñas les parece buen mozo, pues les hace juguetes ingeniosos. Al terminar su estudio, vuelve a casa con repudio. Su madre lo pone a trabajar en la granja. El pobre Newton no podía ni cavar una zanja. Por ser tan distraído, hasta el caballo perdió. Ese día su madre de furia ardió. Newton prefiere engrosar su hipocampo. Su madre acepta que no tiene dotes para el campo. Ingresa a Cambridge y se pone a estudiar. Compulsivamente libros se pone a copiar. Callada, tímida e inocente era su mirada y no a todos les agradaba. El joven Newton estaba contento con su estudio intenso, hasta que llegó la peste negra y puso a todos en suspenso. Con veintitrés años vuelve a casa por dos años. Usando muy bien esos tiempos extraños, solo y sin interrupciones tediosas, despliega sus ideas prodigiosas. Desarrolla las bases del cálculo integral y diferencial. Y después de su idea monumental, se pone espacial. Luego de darle muchas vueltas le llega un pensamiento. Y aunque lo de la manzana puede que sea un cuento, sí ideaba los principios de la ley de la gravitación universal, sin tomar descanso y todavía con una curiosidad colosal. Se puso a experimentar con su prisma y la luz del sol, viendo haces multicolor. Cuando descubre que la luz se forma de rayos de colores, casi le da un temblor. El tiempo, espacio, color y materia le quitan el sueño y el hambre. Su compulsión por la verdad era tal que se encajó una aguja de estambre. ¡Auch! Había surgido un genio admirable, pero su inseguridad evitó que hablara de su trabajo notable. Al terminar la pandemia, la de aquel entonces, se vuelve miembro de la academia. Sus clases eran complicadas, a los alumnos les resultaban elaboradas. Pero él está contento de poder aprender todo el tiempo, pues la investigación es su único pasatiempo. La música, poesía y deporte le parecen un fastidio. Malgastar su tiempo en banalidades es un homicidio. No escribe cartas mundanas ni le atraen las bellas ciudadanas. Tiene pocos amigos y bastantes enemigos. Se le considera un poco extraño porque ríe cada cinco años. Tenía la manía de dibujar en las paredes y la gravilla. Nadie lo entendía. Pero a todos les parecía una maravilla. Comienza a ser reconocido por su gran capacidad. Barrow y Collins le piden publicar su actividad. Se publican algunas fórmulas anónimamente. Newton le teme a la opinión de la gente. Y finalmente llegó la fama que no tanto esperaba. Su telescopio refractante en el mapa lo colocaba. Un objeto ingenioso que la aberración cromática eliminaba. Una distorsión óptica que tenía a todos mareados, pues hacía que los astros se observaran con bordes coloreados. Fue con su teoría del color que los científicos comenzaban a aceptarlo. Aunque Robert Hooke no temía contradecirlo y rechazarlo. Newton odia que lo juzguen y entra en crisis personal. A él no le gustaba que sus teorías le fueran a cuestionar. Las matemáticas y óptica abandona. Ya no le es interesante. Encuentra la alquimia mucho más fascinante. Hace experimentos por 30 años con mercurio y plomo. Se cree que esto a su salud mental la llevó al deterioro. Para seguir enseñando en el colegio debe estudiar teología. Y como a todo lo demás, vuelca toda su energía. Jesús era sólo un enviado de Dios y no más. Y rechaza la idea de la Trinidad. Jesús, igual que yo, elegidos de Dios para dar a conocer la verdad. Mantiene sus ideas en secreto para no ser considerado hereje. Pues si alguien se entera, lo corre su jefe. Debe convertirse en sacerdote, aunque con la iglesia desacuerda. De lo contrario su puesto es probable que pierda. Por suerte alguien le dispensa, el mismísimo rey de Inglaterra. Y con esto a su puesto en Cambridge, Newton se aferra. Con la llegada de un cometa empieza a observar las estrellas. A Edmund Halley le revela cómo es que se mueven ellas. Newton sabe que los planetas se mueven en elipses y se pone a calcular. Su tratado más importante está a punto de desarrollar. Principia se llama el tratado y es muy conocido. Sus famosas leyes del movimiento ahí han nacido. Expone el concepto de la masa y la gravitación universal. Y lo más importante, hace a Descartes y Hooke quedar mal. El éxito le llena de confianza y Newton empieza a socializar. Pero tras un ataque de locura y depresión, él vuelve a colapsar. Le ofrecen ser director de la casa de moneda en Inglaterra. A los falsificadores y transgresores les declaran la guerra. Por su habilidad en cálculo, a intendente se le asciende. El puesto viene con mucho dinero. Él sabe que le conviene. La reina lo nombra caballero. ¡Ha triunfado! Y ahora Sir Newton está libre de enfado. Pues a su archienemigo Hooke la muerte se lo ha llevado. Y su puesto como presidente de la Royal Society, Newton ha tomado. Lamentablemente su pomposidad y vanidad van en aumento. Con Leibniz pelea sobre el cálculo y su descubrimiento. Divulga los trabajos de Flamstead sin su consentimiento. Publicó sus siguientes libros sin inconveniente. Su tratado óptica, una obra sorprendente. El 20 de marzo de 1726, a Newton le llegó su día. La silenciosa muerte se lo llevó mientras dormía. Un genio loco, tímido, soberbio, resentido y discreto. La receta de su inigualable inteligencia es un secreto. El seguir el método científico y su rigurosa aplicación, así como su búsqueda por la verdad, lo hacen digno de admiración. ¡Curiosamente! ¿Quieres ser un genio tecnológico? Conoce Platzi. Tiene más de 700 cursos sobre programación, marketing, diseño, producción y emprendimiento. Aprende con expertos de cada industria y haz realidad esa idea que tienes o dedícate a lo que más te apasiona.